Es parte de los resultados de este tipo de programas y continúa con lo que es la Jornada Nacional de Salud Pública. Y esta, te puedo hablar de las metas y de los logros de lo que hizo el programa de salud en el adulto y en el anciano. En el programa de cardiometabólicas, diabetes, obesidad e hipertensión, que son las cardiometabólicas, diabetes, obesidad e hipertensión, nuestra meta era de 1.400 pacientes o 1.400 detecciones, logramos un estimado de 1.235, estás hablando de un 87% de logro en lo que es cardiometabólicas, como diabetes, obesidad e hipertensión. Es un logro importante, un logro de éxito, porque mediante este tipo de meta nosotros establecemos criterios de manejo, de trabajo y de prevención. En cuanto al programa de envejecimiento, este programa incluye temas muy importantes como es las detecciones de depresión, como son las detecciones de caídas, incontinencias urinarios, osteoporosis y la hiperplasia prostática. Es el otro grupo, se llama programa de envejecimiento. ¿Qué logros tuvimos y metas? Bueno, aquí tuvimos un 80%, por ejemplo, en cuanto a cuadros de depresión, nuestra meta era 1.382 y realizamos 1.117 entrevistas. En el cuadro de detecciones de alteración de la memoria, que es común que pasa en la gente adulta, 1.305 contra 1.117. ¿Qué logros tuvimos?